Tanto empleados representados por el Sindicato de Trabajadores Municipales como profesionales de la salud de nucleados en la SICOP iniciaron un quite de colaboración en disconformidad con la forma en que vienen percibiendo sus saberes. El efecto de la medida pudo advertirse notoriamente en las oficinas de ingresos públicos donde las cajas permanecieron cerradas de modo tal que los contribuyentes que se acercaron a esa dependencia para pagar diferentes tributos se vieron imposibilitados de hacerlo. El Sindicato de Trabajadores Municipales manifestó que repudia totalmente la decisión del Departamento Ejecutivo de abonar los salarios en tres cuotas. Así se pronunció el gremio antes de decidir en la noche de este martes llevar a cabo el quite de colaboración una vez confirmado que no se había realizado en esa fecha el segundo depósito previsto en 9.000 pesos. Este quite de colaboración comenzó a cumplirse a la hora cero de este miércoles y se extenderá, según lo anunciado, hasta tanto se cancele la totalidad de los pagos de salarios. El Departamento Ejecutivo hizo un primer depósito de 16.000 pesos este lunes y estaba previsto que el martes se abonaran otros 9.000 pesos perviéndose para el jueves el último depósito para completar los sueldos más altos. Este quite de colaboración pone en duda la realización de la sesión ordinaria prevista para este jueves en el Consejo Deliberante. Durante una conferencia de prensa de gremios estatales brindada este miércoles en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense para dar cuenta de un paro por 48 horas en reclamo de apertura de paritarias, se hizo alusión a la situación del municipio de Necochea. Lo hicieron tanto Javier Herrero de ATE como Matías Rizo de SICOP. Herrero cuestionó que se efectúe el pago de salarios en tres cuotas a los trabajadores del municipio. Los trabajadores del estado municipal del distrito de Necochea en el marco de este paro de 48 horas estamos exigiendo terminar con una política que se viene naturalizando desde hace un tiempo que es el pago desdoblado del salario, el atraso en el pago de las extras. Bueno, una serie de definiciones políticas que desde el punto de vista nuestro corresponden a un manoseo, a una falta de respeto concreta hacia los trabajadores y trabajadoras municipales del distrito de Necochea. Rizo, en tanto, dio cuenta del quite de colaboración que iniciaron los profesionales que prestan servicio en hospitales y centros de salud del distrito. Y en cuanto a lo municipal, sin remarcar, nosotros desde la SICOP y la Asociación de Profesionales de la Salud de Necochea estamos con una medida de fuerza de quite de colaboración porque al día de hoy, 10 de abril, no hemos terminado de cobrar el sueldo, no tenemos fecha cierta de cobro y, como dice el compañero, se ha transformado ya en una costumbre no pagar lo que corresponde a los trabajadores en tiempo y forma. Así que mantenemos la medida de fuerza de quite de colaboración hasta haber logrado el cobro total del sueldo. Gracias.